A un bebé de artija Junto a la piscina Con cuerpo de cocodrilo meditando Con un abrigo verde Late su corazón de diablo Así Un huello planchado Y un aire muy triste De artista Que está esperando El mejor momento Para pasar A ir a un lagartijo No, no, no Pon las manos en el suelo Y te ayuda a levantar una pierna Las niñas de la piscina Te miran Esta es muy curva Más arriba Más arriba Así Y te dan nombres Toma ya Con el clachas Arriba, ¿no? Toma! 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 Toma!